Yo siento que todos me odian, Doc. ¿Y no sabes por qué? Hola, Yumi. ¿Qué tal te va, Chiyo? Buenos días, Yuli. ¿No tal y verdad? ¡Takuya! ¡Cuánto tiempo de verte! ¡Ay, Erika! ¿Me das un poquito de petróleo? Eh, no tengo mi idea, Doc. Nadie se me da cuenta que en realidad yo no soy una isla tropical. Nadie se acuerda que no tengo hoy mis hijos. Que tengo a Erika y Yuli como hijos. Y a Takuya como mi esposo. Nadie se acuerda que estoy bajo amenaza terrorista. Si te atacan. Vos te puedes defender con tu ejército. Y tiene tu emoción para huir en caso de que te ataquen. ¿Lloró? They cried a shit. Help me! KICK THE BODY 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 Gracias.